Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera que está en contraste de las bendidas verdaderas que hay en la iglesia. Esa verdad absoluta, siempre lo he dicho, si lo que estoy exponiendo no es una verdad verdadera, no es una verdad absoluta, entonces estoy perdiendo el tiempo, estoy presentando una falsa doctrina y estoy aportando para el sincratismo que hay en nuestras congregaciones. Y estoy conduciendo al pueblo de Dios a caminos divergentes. Eso es penado, penoso, penoso y penado. Y por eso tengo mucho, mucho cuidado de que lo que vaya a exponer sea verdad de reino, sea absoluto, sea el pensamiento de Dios. No sé a mi opinión, a mí me parece, tal vez, quizás, a lo mejor, alguien dijo, puede ser. No, la verdad verdadera, la verdad absoluta. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación al tema que voy a tocar? Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, el maestro transmite para un mundo, pasando fronteras, esta palabra, se cumple el texto sagrado cuando dice que la tierra será llena del conocimiento del eterno. Escuche y preste atención, voy a hablar, voy a tratar y desarrollar el tema en varios tópicos de la neumatología en relación a la persona del Espíritu Santo. Porque la neumatología encierra no solamente, no solamente se trata de la persona del Espíritu Santo, sino que tiene que ver con el mundo de los espíritus. Pero en esta ocasión solo quiero encerrarme en la persona del Espíritu Santo. Oído, este va a ser un estudio polifacético, exegetico y sistemático. Polifacético porque es imposible dejar de hablar o dejar de tratar otros tópicos, de otros temas en la teología, hablando de la persona del Espíritu Santo. Es decir, van a haber momentos donde voy a tener que entrar en el campo de la cristología, tópicos que se van a tratar, que tienen relación con la neumatología. Por eso se llama polifacético. Exegetico porque es un estudio. Perdone usted, por favor, no es una vulgar predicación. No es un mensaje sensacionalista. No voy a entrar en el teatro, en el show, en el amarillismo, en el circo, en el espectáculo bien montado o decir mejor mal montado. No es un mensaje sensacionalista, no es un mensaje de ofertas que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor. No. Es un estudio, exegeticamente hablando, donde vamos a profundizar y a exponer verdades que ya se me fueron iluminadas de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación de lo que se escribió por inspiración, que fue el Espíritu el que se encargó de inspirarla. Sé, oído, sé, que esto es un estudio, me atrevo a decirlo, sí, sí, así, así, que va a ser engorroso, canzón, que no le va a llamar la atención a ese tipo de personas que tenemos en la iglesia que viven del sensacionalismo, que viven del espectáculo y que lo que están esperando es un mensaje de ofertas. A ese tipo de personas, para ese tipo de personas que están dentro de la iglesia, que son hijos de Dios, no los dudo, tienen justicia, tienen vida, fueron regenerados, son hijos de Dios, pero eso es lo que ellos explican. Entonces esto va a ser engorroso, canzón, empalagado. Lo sé, lo sé. Este estudio es para los que quieren, para los que quieren formar un carácter, para los que quieren aprender, para los que quieren que se les exponga las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta, en relación a la persona del Espíritu Santo. Este es un estudio para aquellos que quieren, que quieren ser guiados por el Espíritu, vivir una vida en el Espíritu, ser usados grandemente por el Espíritu, ser instrumento útil para el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para el establecimiento del reino en la tierra, porque no hay establecimiento del reino, sino es a través de la persona del Espíritu Santo. Porque no sé si usted sabía, lo va a saber, y ya le adelanto un tics, que quien está ahorita, ahora mismo en la iglesia, ni es Dios Padre, ni es Dios Hijo, quien está ahorita es Dios Espíritu Santo. Pero es que ellos son unipresentes, maestro, usted no ha entendido lo que es la unipresencia. La gente no ha entendido lo que es la unipresencia. Le he dado un mal concepto, más adelante voy a hablar de eso. Más adelante voy a expresar que se puede dar la posibilidad que Dios, aunque es omnipresente, haya lugares donde Dios no quiere estar y no está, donde Dios Padre no quiere estar y no está, donde Dios Hijo no quiere estar y no está. Por tanto, la verdad del reino en relación a la persona del Espíritu Santo es que quien está ahorita en la iglesia es el Espíritu Santo. Todo lo que Dios Padre y lo que Dios Hijo vayan a hacer a favor de la iglesia y al mundo que se pierde, lo van a hacer por la persona del Espíritu Santo. Así. Entonces, el no conocer a la persona del Espíritu Santo, el no conocer a la persona del Espíritu Santo es quien está en la iglesia. Él es el que hace todo a favor de la iglesia y a favor de un mundo que se está perdiendo, hundiéndose en el pecado. El no conocer a la persona del Espíritu Santo es cercenar, execrar, es dejar al Espíritu Santo inoperante en la iglesia, inoperante. Ese no es la idea. Ese no es la idea. Jesús, la iglesia, la iglesia está viviendo como huérfanos porque Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Consolador. Y con todo y que el Consolador está en la iglesia, mora en la iglesia porque ha hecho de la iglesia su morada. Somos casa de Dios, edificio de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Y con todo y que el Espíritu Santo está en la iglesia, la iglesia vive como los huérfanos, así desprovista, desprovista, ni siquiera usted tiene una idea. Todo el desastre en el cual la iglesia se está moviendo, dígase de pecados, de hogares, disfuncionales, hijos, de ministros que no quieren saber nada del Evangelio, hijos de hogares cristianos que se crearon en los hogares cristianos, por decir algo, cuando cumplan su mayoría de edad no quieren saber nada del Evangelio. Divorcios dentro de los cristianos, enfermedades matando a los cristianos, cristianos en depresión, viven deprimidos psicológicamente hablando, cristianos influenciados por las tinieblas, cristianos llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, incertidumbres. Todo eso es producto, oído, de que el Espíritu Santo, estando en iglesia, morando en iglesia, es como que si no estuviese el Espíritu Santo. Una iglesia desprovista, como los huérfanos, teniendo a la persona del Espíritu Santo, producto de, producto de, que maestro, de que no se vive una vida en el Espíritu. Que el Espíritu Santo no está viviendo su vida y desarrollando su vida a través del creyente como cuerpo, porque el Espíritu Santo es un espíritu con un alma, pero no tiene cuerpo. Él ha hecho de la iglesia su cuerpo. Y esto se debe, se debe, a que, el Espíritu Santo no está haciendo su vida, en la iglesia como cuerpo. Por eso es que, de ahí el estudio, de la neumatología. Los que no han obtenido el manual, ya lo han obtenido, eso está a la orden del manual. Este manual está a la orden, preparado por mí, no fue que yo sea gugo, porque pegué, no es, preparado por mí. Tiene años, años. Y es, y, 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 y lo coloco a las manos de los que quieren seguir este, este seminario, porque esto es, esto es un seminario, como yo siempre digo, jocosamente, mata a demonios. Son verdades, reino, que usted va a decir, guau, qué verdades. Con razón vivimos así, maestro. Pero va a decir, este manual está a la orden, como lo tengo, maestro, solo escríbeme a mi número de WhatsApp, escríbeme, más uno, siete, ocho, seis, seis, cero, cuatro, tres, dos, más uno, siete, ocho, seis, seis, cero, cuatro, tres, dos, escriba el número de WhatsApp y pregunte, maestro, ¿cómo obtengo el material? Ahí le vamos a dar la información. ¿Ok? ¿Necesario que tenga el manual? Sí, para que usted vaya haciendo un seguimiento. Estos son estudios que van a ser subidos a la plataforma de Facebook y de YouTube. Cuando salgan, usted va a ir siguiendo. De acuerdo, el maestro vaya exponiendo, usted va a ir siguiendo, usted pone pausa, usted busca, busca el diccionario, busca el compendio, usted analiza si lo que el maestro del Señor está diciendo es una verdad, como los cristianos de Berea, que iban e investigaban lo que el apóstol Pablo decía. Algo así como, pónganmelo en la Biblia, maestro, pónganmelo en la Biblia. Ahí vamos. Entonces, aquí era el manual. Es de suma importancia. Jesús en una de sus liturgias, conversando con sus discípulos, dejó plasmada una verdad que registró el apóstol Juan en el capítulo 14, verso 15 al 18. Jesús dijo, Cito. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí hay una verdad intrínseca. Eso es otro, harina de otro costal, esos son otros 20 chavos, como dicen los portarellenos. Del amor y del mandamiento, algo que está relacionado. Eso es otro tema. Otro tópico, otro decir. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro. Obsérve ese término de, otro consolador, lo vamos a explicar. Para que esté con vosotros para siempre. el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Oído, mora con vosotros. Hablando, hablando del Espíritu Santo en la vida de Jesús, anda con ellos, y estará en vosotros. Hablando de la morada del Espíritu Santo. No dejaré huérfano. No dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Observe esa verdad del reino allí. Observe esa verdad del reino que le acabo de presentar. Comenzamos. Háganme un seguimiento los que obtuvieron la guía. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado de no contrastar o apagar al Espíritu. Según el registro que el apóstol Pablo hace a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, verso 30. Eso está escrito en Efesios 4, 30. Y también está escrito en la primera carta que escribe a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 19. Verdades que le escribe Pablo a las iglesias, pero quedó plasmado y ha llegado a nuestras manos. Esta verdad del reino como el fundamento doctrinal de la iglesia. Una de las formas de contristar y apagar al Espíritu que voy a explicar más adelante lo que es contristar y lo que es apagar viene como resultado de no negativamente no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Y por consiguiente es dejarlo inoperante. Guau. Oído. Dejarlo inoperante. Una persona que mora en la iglesia que mora en mí mora en ti y que fue tipificado como río y Jesús utiliza el plural ríos indicando que son muchas las manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas y río porque río tiene una característica que no se estanca el tener al Espíritu Santo morando en nosotros en una forma inoperante totalmente está en contraste a la verdad del reino cuando Jesús dijo que de su interior corralan ríos de agua viva total contraste eso voy a explicar un poquito más adelante entonces el dejar el Espíritu Santo inoperante se debe a la falta de conocimientos es una de las razones es una no es toda es una es la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu Santo presta atención a esto preste atención a esta verdad que viene a continuación una de las formas de contristar y apagar al Espíritu viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde y por consiguiente dejarlo inoperante y esto se debe a la falta de conocimiento repito la única que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu el apóstol Pablo dejó establecido esto está en el texto sagrado Biblia que bajo ningún concepto bajo ningún concepto debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con la persona del Espíritu Santo nada donde está eso primera carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios el capítulo 12 verso 1 mire como dice cito no quiero hermanos que ignoreis acerca de los dones espirituales así está escrito en la casidero de reina así lo escribió casidero de reina en la versión del oso nuestra primera versión en español y en la revisión Cipriano de Valera pues lo dejó así pero debo debo dejar en claro porque esto es mi responsabilidad que originalmente no se escribió así no no se escribió así eso el apóstol Pablo lo plasmó fue de esta manera cito no quiero hermanos que ignoreis acerca de los asuntos que tengan que ver con el espíritu Cipriano de Valera en su traducción en su versión se centró fue en los dones del espíritu pero el apóstol Pablo se centra es en la persona del espíritu oído incluyendo los dones pero Pablo se centra en la persona del espíritu o sea que el texto originalmente dice así no quiero hermanos que ignoreis acerca de los asuntos que tengan que ver con el espíritu la versión textual en su cuarta edición lo registra como sigue cito pero ahora hermanos no quiero que ignoreis acerca de las cosas del espíritu no solamente Pablo se centra en los dones sino en todo lo que tenga que ver con la persona del espíritu santo incluyendo los dones por eso es que el estudio de la neumatología es un estudio que vamos a desarrollar un tema en varios tópicos que tiene que ver con la persona del espíritu santo es un estudio que hice el maestro del señor lo hizo desde gexemanía hasta apocaluxis libros por libros fui leyendo y extrayendo la información que me da acerca de la persona del espíritu y plasmarlo homiléticamente hablando sistemáticamente hablando y homiléticamente hablando en un cuaderno en un cuaderno de nota y con con sus apoyos bíblicos para poder tener un tema desarrollar un tema de la persona del espíritu santo según tal como se escribió en su original el sentido de dios padre y del dios hijo es que como receptores del espíritu santo oídos receptores del espíritu santo el moro en nosotros vivamos en 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 vivamos en ignorancia de todo lo que tenga que ver con la persona del espíritu santo incluyendo los dones espirituales no ese no es ese no es el sentir de dios padre dios hijo el sentir de dios padre dios hijo es que como receptores del espíritu santo vivamos y que tengamos una información precisa concisa y detallada de todo lo que tenga que ver con la persona del espíritu santo incluyendo los dones espirituales dios padres dios hijos no quiere que usted ignore no quiere que yo lo ignore por nada nada de lo que tenga que ver con el espíritu santo porque es contraproducente inaceptable inadmisible paradójico esto no tiene sentido no tiene razón señores que siendo nosotros morada y templo del espíritu santo y que la tercera persona de la deidad mora en nosotros el creador del universo porque le voy a demostrar a usted por la palabra que quien hizo el universo en el aspecto en cuanto a la formación fue el espíritu santo no fue dios padre ni el verbo fue el espíritu santo más adelante le voy a hablar de eso y que esa persona que hizo el vasto universo que creó el mundo desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico mora en nosotros y que viene a ser un trabajo a través de nosotros a nuestro favor y a favor de un mundo que nos rodea y no conozcamos a la persona del espíritu santo eso es contraproducente inadmisible inaceptable paradójico eso no tiene sentido eso se llama pecado oído eso se llama pecado señores cabe destacar que el ignorar los asuntos de la tercera persona de la deidad además de ser un arma que satanás está usando en contra de la iglesia para tratar de destruir a la iglesia también es un instrumento que cercena entre otras cosas el ascenso el promover la bendición y el progreso de la iglesia en la vida del espíritu primero segundo cercena la posibilidad de que el espíritu santo pueda llevar a cabo su vida a través de nosotros su propósito a través de nosotros hacer cena totalmente por eso di al principio un espíritu santo que está inoperante en la iglesia la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción según Isaías 5.13 o sea 4.6 hay muchas cosas que Dios ha querido hacer en su propósito eterno con la iglesia en la intervención del espíritu santo pero lo ha detenido la ignorancia la falta de conocimiento el oscurantismo en la que la iglesia vive en relación a los asuntos del espíritu santo debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad es un elemento de cooperación que Dios usa para el beneficio de la iglesia y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás si quiere usted busque Efesios el capítulo 6 verso 14 esa carta que escribe Pablo Efesios el capítulo 6 verso 14 ceñidos ceñidos con la verdad dice el texto sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer oído sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer de allí señores la necesidad que tengamos del estudio de las escrituras pero pero aún más la necesidad que tenemos de maestro en nuestras congregaciones maestro no es un no es nada fácil no es nada fácil cuando Dios me hizo el llamado de maestro yo pensaba que era un maestro de escuela dominical ese que iba a cantar a los niñitos jonas y la ballena y le iba a contar historietas a los niños no sabía hasta donde Dios me iba a llevar o me está llevando y me llevará en el conocimiento de las escrituras porque el ser maestro es una entrega es una dedicación es una abstinencia un compromiso una responsabilidad una negación no es nada fácil esto no es nada fácil yo sé de que le estoy hablando sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer ya le dije es un arma en primera de Samuel el capítulo 3 verso 7 se registra que Samuel no había conocido a Jehová por causa de que la palabra no le había sido revelada wow por falta de conocimiento un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el templo lo dice primera de Samuel capítulo 3 verso 7 cuánto hay en nuestros tiempos porque los hay los hay alguien dio una estadística que quisiera el maestro briseño quisiera que eso no fuera una verdad yo quisiera que eso no fuera una verdad pero alguien dio una estadística y dijo que el 85 el 85 el 85% de los que están al frente de nuestros templos ejerciendo un ministerio un obispado otros que no fueron llamados pero vamos a hablar de los que fueron llamados el 85% no tienen capacidad teológica para pastorear o ejercer un obispado teológicamente no están preparados para ejercer un obispado teológicamente no sé cómo lo ejercerán porque el arma número uno o el elemento número uno el elemento número uno que tiene una persona que esté ejerciendo un obispado para perfeccionar a los santos es la palabra estoy hablando del elemento el agente es el Espíritu Santo la palabra esto es impresionante entonces ¿cuántos hay en nuestros tiempos ministros en el altar y no tienen conocimiento del Espíritu Santo pero el montón algo similar a lo que se dio en los discípulos de Juan el Bautista es una realidad cuando Pablo les preguntó si tenían conocimiento de las personas del Espíritu Santo ellos respondieron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo oído ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo búsquenlo hechos capítulo 19 verso 2 estos discípulos de Juan el Bautista si usted analiza bien ya habían sido justificados vivificados regenerados ya eran hijos de Dios y Pablo les pregunta a ellos si habían recibido al Espíritu Santo y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo hay si hay muchos en la iglesia ni siquiera no tienen ni la menor idea de lo que es la persona del Espíritu Santo de lo que el Espíritu Santo puede hacer a favor de ellos y a favor de un mundo que nos rodea de lo que el Espíritu Santo quiere hacer porque el Espíritu Santo anhela anhela lo anhela ni siquiera usted tiene una idea cuánto el Espíritu Santo nos anhela celosamente el Espíritu Santo quiere vivir desarrollar su vida a través de cada uno de nosotros somos su cuerpo él no tiene más somos su cuerpo la única forma que se puede manifestar al mundo es a través de nosotros señores reitero esto que la respuesta que dieron los discípulos de Juan es un denominador común en un gran porcentaje de nuestros feligreses en un gran porcentaje de nuestros feligreses en nuestras congregaciones incluyendo el liderazgo incluyendo el liderazgo una de las de mis oraciones mis oraciones es esta señor yo yo no quiero dar un paso ni un paso en todo lo que tenga que ver en el ejercicio del ministerio y todo si tu Espíritu Santo yo no voy a decir si tu Espíritu Santo no va conmigo porque él está en mí si tu Espíritu Santo no se manifiesta de mí no doy un paso no quiero yo no quiero ir a lugares donde el Espíritu Santo no quiere que yo vaya yo no quiero visitar lugares donde el Espíritu Santo no quiere que yo visite yo quiero que el Espíritu Santo me lleve a los lugares donde haya la necesidad donde haya la necesidad yo no quiero estar en el mover de los hombres porque cuando una persona que es movida por el Espíritu no tiene lugar en el mover de los hombres yo no quiero estar en el mover de los hombres yo quiero estar en el mover de Dios yo no quiero repito ni dar un paso si no es por la persona del Espíritu Santo él lo hace todo todo el Espíritu Santo lo hace todo búsqueme algo que no pueda hacer lo hace todo 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 y es por eso es que por eso es la necesidad de este estudio el Espíritu Santo lo hace todo sin mí nada podéis hacer Jesús dijo sin mí nada podéis hacer Él dijo me voy y les enviaré otro Consolador indica que sin Jesús nada podemos hacer y si Él se fue y nos envió el Consolador para que ocupe su lugar sigue en el Espíritu Santo nada podemos hacer nada mire la falta de conocimiento en el seno de la iglesia en relación a la persona del Espíritu Santo no se da por la falta de información que hay en el texto sagrado ya que desde Génesis 1 2 hasta Apocaluxis capítulo 22 verso 17 se tiene información se tiene información de la tercera persona de la edad te lo vuelvo a repetir vuelvo a repetir porque yo yo no quiero que esto sea un mensaje más perdón usted un vulgar mensaje no, no quiero eso yo quiero que esto te haga crear conciencia te sientes te sientes en el espejo de tu realidad y y y analices tu proceder tu vida como como estás como estás caminando que cuál es el conocimiento que tienes de la persona del Espíritu Santo que muere en ti que está en ti porque indiscutiblemente él quiere hacer la vida a través de ti él quiere hacer su vida a través de ti él es el dueño de la casa el Espíritu Santo no es un inquilino ni un invasor ni un arrimado él es el dueño de la casa él toma decisiones contigo él te compró por precio de sangre tú fuiste comprado yo fui comprado por precio de sangre le pertenecemos al Espíritu Santo no somos nuestros dice Pablo entonces la falta de conocimiento en el seno de la iglesia en relación a la persona del Espíritu Santo no negativamente no se da por la falta de información que hay en el texto sagrado ya que desde Génesis el capítulo 1 verso 2 hasta Apocaluxis el capítulo 22 verso 17 se tiene información de la tercera persona de la vida es decir toda la Biblia está impregnada o saturada de una vasta información de la persona del Espíritu Santo toda la Biblia Jesús dijo Jesús dijo que bajo la ignorancia no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos en relación al reino no no se podía ser efectivo la ignorancia nos limita Jesús Jesús dijo de lo que hemos hablado y de lo que conocemos testificamos eso está escrito en Juan el capítulo 3 verso 11 óigame de lo que conocemos testificamos de lo que sabemos hablamos óiga lo que dice Jesús de lo que sabemos hablamos repito de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos Juan 3 11 el apóstol expresa algo muy similar apóstol Pablo muy similar tiene un denominador común esta verdad de reino Pablo dijo cito en parte conocemos y en parte profetizamos primera carta Corintios 13 9 óiga lo que dice Jesús de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos Juan 3 11 Pablo dijo lo mismo en parte conocemos y en parte profetizamos porque profetizamos en parte porque en parte conocemos no podemos ir más allá de lo que conocemos nunca podemos ir más allá de lo que conocemos nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce nadie por consiguiente cómo se lleva una vida en el espíritu si no se conoce a la persona del espíritu cómo puede hacer su vida el espíritu eterno en aquellos que siendo su morada no conocen al morador cómo por eso le dije por eso le dije el desorden que hay en la iglesia el hermano el hermano Juan de los palotes y la hermana Petra hijos de Dios dije dos nombres por decir siempre los tomo siempre hablo de esos dos nombres que representan a los creyentes en la iglesia al hombre y a la mujer el hermano Juan de los palotes de la hermana Petra se unen en el matrimonio pero de pronto usted ve que cada quien toma para su lado porque hay un divorcio n un matrimonio de dos hijos de Dios tienen justicia tienen vida son regenerados tienen al espíritu y mi pregunta es dónde está el espíritu en esto dónde está el espíritu santo en esto dónde mire mire búsqueme una enfermedad que el espíritu santo no pueda sanar búsquemela búsqueme una enfermedad que el espíritu santo no pueda sanar dónde está el espíritu santo y no me venga a decir de algo tenemos que morir no de algo no de algo no si usted va al texto sagrado y nosotros cumplimos con los principios universales y los principios del reino nosotros somos llamados a partir de la tierra cuando Dios termine en nosotros su propósito eterno Dios decidirá alar al quitar extraer el espíritu del alma que está en el cuerpo y que hay una separación y se produzca la muerte pero Dios lo decidió Dios lo decide y dónde está el espíritu santo en una enfermedad que se llevó a un hijo de Dios dónde está el espíritu santo en los hijos de los creyentes que no quieren saber nada del evangelio dónde está el espíritu santo en tantas divisiones que hay en nuestras congregaciones dónde Jesús en Juan 14 18 dijo no os dejaré huérfano vendré a vosotros y estaré en vosotros en este pasaje Jesús se refiere a la asistencia que obtendríamos de él en la persona del espíritu santo el término huérfano ese que se utilizó que es que utilizó Juan para escribir la expresión cuando Jesús dijo no dejaré huérfano ese término huérfano es orfano o r f a n o orfano de donde se deriva el término castellano orfanato orfanatorio ser un huérfano es estar falto de amparo y oído 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 no no yo no soy el predicador negativo yo solo estoy exponiendo verdades reino que las viví oído yo viví esto yo caminé en esto no me abre de orfandad yo la viví hasta que el señor el Dios padre Dios hijo me sentaron y hablaron conmigo por la persona del espíritu santo tú estás viviendo como un hijo huérfano de un padre vivo tú estás viviendo de un hijo huérfano de como los huérfanos teniendo a mi hijo sentado a la diestra el padre con todo poder con todo dominio con toda autoridad y con todo señorío tú estás viviendo en la orfandad teniendo morando en ti el poder del universo el poder más grande del universo el poder que representa Dios el espíritu santo yo viví esto hasta que me senté en el espejo de mi realidad y dijeron espérate por qué tanta quejadera por qué vivir en temores en dudas en ansiedades en preocupaciones en incertidumbre enfermo desprovisto por qué cuando en Cristo yo estoy completo oiga en Cristo estamos completos no es fácil sí no va a ser fácil si Cristo está con nosotros el Dios Padre está con nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros señores vamos al otro lado vamos a pasar al otro lado así sea la tempestad sea fuerte y las olas sean altas vamos a pasar al otro lado porque Jesús está con nosotros el Espíritu Santo mora en nosotros vamos a pasar al otro lado ser huérfano es estar falto de amparo de cuidado es estar en el abandono sin ningún tipo de recursos y esta es la vida de un hijo de Dios cuando no toma en cuenta la vida del Espíritu Santo vive a la deriva sin dirección sin recursos sin propósitos vive totalmente aislado de las verdades y por consiguiente su destino es el fracaso Jesús dijo sin mí nada podéis hacer esto es esto está en espíritu esto es una verdad de reino la verdad de reino cuando Jesús dio una palabra tan fuerte tan dura que dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos la gente se empezó a ir Pedro preocupado se acercó y le digo maestro la gente se está yendo dura es esta palabra la gente se está yendo y Jesús le dijo te quieres ir tú también Pedro y Pedro levantó su rostro erguido que es como nosotros debemos decirle a Jesús en nuestras oraciones Pedro dijo aquí queremos si sólo tú tienes palabra de vida si ni nada podéis hacer el Espíritu el Espíritu vino a ocupar el lugar de Jesús como paracleto ese es el término que se utilizó en el griego paracleto entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios y nada Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros si no es por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el poderoso agente ejecutivo de la dualidad del Dios Padre y del Dios Hijo no se lo olvide repito el Espíritu Santo es el poderoso agente ejecutivo de la dualidad del Dios Padre y del Dios Hijo ellos nada van a hacer en la congregación de los santos sin la intervención del Espíritu Santo nada por causa de esta verdad que se han dicho en la introducción porque todo lo que he presentado en la introducción nace la necesidad de preparar este seminario y de exponerlo que nos servirá de gran ayuda para ser eficazes en la vida del Espíritu nuestro próximo estudio vamos a empezar a desarrollar por completo a tocar unos tópicos que tienen relación con el Espíritu Santo vamos a comenzar con el concepto de neumatología ese concepto que significa el término neumatología se despide el maestro José Brice hasta nuestra próxima oportunidad por favor número uno oren mucho por mí no me dejen de orar intercedan bastante número dos compartan estos mensajes no se queden con ellos compartanlo número tres si usted no se no ha adquirido el material de apoyo usted lo puede hacer todavía hay tiempo llame a mi número de whatsapp escríbame y hágame la pregunta maestro como hago para obtener el manual mi número es más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos repito más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos ese es mi número usted me escribe por whatsapp maestro cómo hago para obtener el material de apoyo de este tema que estamos desarrollando en la neumatología y se lo hacemos le damos la información y se lo hacemos llegar y número cuatro si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio se lo agradecemos agradecemos los que se han suscrito en el canal de facebook para aportar este ministerio se suscribieron y están aportando a este ministerio una ofrenda mensual lo agradecemos el eterno los bendiga en gran manera para ser bendecidos en gran manera eso está de más que se lo diga ellos saben que va a ser así y hayan otros que se suscriban se lo agradecemos pero si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio lo puede hacer se está acá en los Estados Unidos y tiene el sistema el sistema CEL lo puede hacer por CEL el usuario es mi número telefónico pero también es mi correo jose m77 briceno a77 arroba y m.com a nombre de jose briceno lo puede hacer por Paypal también mi usuario es el correo jose m77 briceno a77 arroba y m.com a nombre de jose briceno lo puedes hacer por MoneyGram si estás fuera de los Estados Unidos o por Western Union a nombre de José Nicolás Briceno Aldana briceno con C José Nicolás Briceno Aldana para ser retirado en el estado de Texas en la ciudad de Dallas lo puedes hacer también por Western Union se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 CC por Antarctica Films Argentina